Yo siento unirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que te echo Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, la expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, la visible muestra de que me amas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, la expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas Lágrimas